Señoras y señores, espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un video más aquí en Geek Sobre Ruedas. El día de hoy vamos a tener algo diferente. Les vamos a hablar de la historia de la seguridad de la Fórmula 1. Vámonos con el intro. La Fórmula 1 es uno de los deportes con mayor audiencia a nivel mundial. Tiene más de 400 millones de espectadores. Sabemos que los pilotos al subirse a un vehículo están jugándose la vida. Y es yo creo que eso lo que lo hace un deporte tan emocionante. La primera carrera de Fórmula 1 se corrió en el año de 1950. Y en ese momento no existían prácticamente regulaciones de seguridad algunas. Los pilotos podrían correr con camisas tipo polo y shorts. Ropa muy ligera y cómoda para ellos. Los cascos lo único que hacían era proteger su cabellera y su peinado. Y realmente no había ninguna regulación. Incluso los espectadores veían los autos pasar a tan solo centímetros de sus rostros. No había ningún tipo de medida de seguridad. Ni vallas. Ni nada de lo que conocemos hoy en día. El año de 1955 es un año muy trágico. Pero también muy importante en la historia de la Fórmula 1. Se le considera uno de los días más oscuros. Porque en Le Mans hubo un accidente terrible. Donde murieron más de 82 espectadores. Y el piloto Pierre Levesque de Mercedes-Benz. Además de que hubieron alrededor de 150 heridos. Y a partir de ese momento es donde vamos a empezar a ver cambios notables en el tema de seguridad de la Fórmula 1. Debido a este incidente y además que en los automóviles cambió el motor de la parte frontal a la parte media. Es que se empezaron a implementar algunos cambios. Los primeros cambios fueron por ejemplo que en vez de ser carreras tan largas. Lo máximo que se podría recorrer eran 2 horas o 300 kilómetros. También removieron los combustibles basados en alcohol. Y empezaron a utilizar combustibles más apegados a los utilizados comercialmente. Para los años 60 la evolución de los automóviles fue simplemente impresionante. Los tiempos estaban recortando más y más. Número uno. Habían logrado utilizar nuevos materiales como el aluminio. Y bueno el chasis era prácticamente un monocasco de aluminio. Logrando velocidades espectaculares. Pero también los riesgos estaban aumentando porque estaban utilizando también materiales sumamente flamables como el magnesio. Incluso uno de cada 8 accidentes terminaba siendo fatal o con heridas sumamente graves. Como consecuencia de todo esto es que surgen sistemas de seguridad que utilicemos hasta el día de hoy en pleno 2020. Uno de ellos es por ejemplo el sistema cortacorriente. El que se implementaran extintores dentro del auto. Arneses de seguridad. El roll bar 5 centímetros arriba del límite de la cabeza. Trajes contra fuego. E incluso un sistema de válvulas para combustible. Y también para que el aceite no se derramara. Para finales de los años 60, principios de los años 70 sucederían muchas cosas importantes en el tema de seguridad. Gracias a personajes como Louis Stanley y Jackie Stewart. Que lograron que por ejemplo hubieran equipos de seguridad y médicos en la carrera. En el año 1976, Nicky Lauda reportaba en la carrera de Nürburgring que había ciertos problemas con la seguridad de la pista. Aún así lo obligaron a correr la carrera y esto representó un terrible accidente donde Nicky Lauda terminó inconsciente en un auto en llamas. El piloto Arturo Merzario decidió detenerse y a intentar ayudarlo inmediatamente. Como consecuencia del accidente de Nicky Lauda, los medios estaban encima. Todo mundo estaba interesado en qué iba a ser la Fórmula 1 para remediar este tipo de riesgos en los pilotos y no ponerlos en esta posición de vulnerabilidad. Logrando que el premio de Spa Franco Champs o el premio de Nürburgring fueran removidos del calendario por representar un gran riesgo debido a su longitud. A pesar de todos los cambios que ya se habían hecho en seguridad, seguía habiendo un gran nivel de mortandad en las carreras, teniendo un promedio de un piloto muerto por año. Para los años 80 todavía habían muchos accidentes en la Fórmula 1 y debido a esto se implementaron muchos cambios importantes en el tema de seguridad. Uno de ellos era que los pilotos tenían que ser atendidos inmediatamente después de un accidente por personal médico calificado. Una de las implementaciones de seguridad que siguen vigentes hasta el día de hoy fue la implementación de un auto médico justo detrás de la arrancada. Estaba comprobado estadísticamente que uno de los momentos donde los pilotos tenían más accidentes era en la arrancada. Así es que para tener mayor atención y mucha mayor velocidad de reacción en caso de un accidente, junto con el arranque en la parte trasera tenía que ver un auto médico en la primera vuelta. Para el año 1994 la Fórmula 1 tendría un récord muy importante en el tema de seguridad, 8 años sin ningún tipo de accidente mortal. La implementación del monocasco de fibra de carbono representaría un gran implemento para el tema de la supervivencia de los pilotos. Con la prohibición de los sistemas de ayudo para los pilotos como el tema de frenos antibloqueo o control de tracción o sistema de suspensión activa, los autos se convirtieron en completamente impredecibles. No fue hasta la tercera carrera de la temporada 1994 donde la historia de la Fórmula 1 cambiaría completamente, ya que el piloto Roland Ratzenberger y el gran amado Aitron Senna perderían la vida. A raíz de eso, la historia de la Fórmula 1 sería completamente modificada. A partir de ese momento, la primera preocupación de la Fórmula 1 se convertiría en el tema de seguridad y vendrían implementaciones sumamente importantes que se utilicen hasta el día de hoy. Por ejemplo, la implementación del auto de seguridad, del famoso Safety Car, y también cambios en el tema de los alerones traseros, en el ancho de los alerones traseros, la altura del vehículo e incluso el ancho de los espejos retrovisores. Después del tema de los accidentes de 1994, la Fórmula 1 se enfocaría totalmente en el tema de seguridad, logrando alcances impresionantes. A pesar de esto, se hubieran pérdidas, no de pilotos, pero de alguaciles en pista. Esto hizo que se hicieran algunos cambios en las regulaciones. No fue hasta el año 2014 que el piloto francés Luz Bianchi tuvo un terrible accidente, ya que un tractor estaba haciendo movimientos en la parte lateral de la pista y él perdió su control estrellándose directamente contra él. Uno de los sistemas de seguridad de reciente implementación que han sido muy importantes para poder preservar a los pilotos con vida es el HANS, que en inglés sería Head and Neck Device o dispositivo de cabeza y cuello. Lo que hace es que tiene totalmente firmeza el piloto y evita que las fuerzas G hagan el efecto en el sistema espinal del piloto. Las paredes de fibra de carbono laterales y traseras de la cabeza del piloto han sido reforzadas con un sistema de Kevlar. Para aquellos que no conocen, el Kevlar es el mismo material utilizado en los chalecos antibalas y esto evita que cualquier tipo de objeto penetre esa zona tan importante en la seguridad del piloto. En el tema de severidad de la implementación del respeto a las reglas de las banderas, por ejemplo, en el tema de la bandera azul, está completamente prohibido ignorarla. Si un piloto lo hace por más de tres veces, será impuesto una penalización de más de 10 segundos en la carrera. Y las implementaciones más recientes que tenemos en la Fórmula 1 con el tema de seguridad han sido dos principales y muy controversiales. Uno de ellos es el DRS o Drag Reduction System, que significaría algo así como sistema de reducción de empuje hacia abajo. Este sistema lo que hace es que hable el alerón trasero y hace que el piloto tenga una mayor velocidad final. Esto se considera una medida un tanto de carrera ficticia para muchos puristas de la Fórmula 1. Sin embargo, también tiene un sistema que automáticamente se vuelve a retraer en cuanto el piloto pisa el freno, lo cual permite que el piloto no pierda esa agilidad al momento de tomar las curvas. Y el último sistema implementado fue el sistema de Halo. Al principio fue muy rechazado por muchos, incluso pilotos decían que les quitaba visibilidad ya que tenía un tramo justo al centro, pero eventualmente se han ido acostumbrando y ahora lo consideran un elemento muy importante para poder salvar vidas. Esperamos que te haya gustado este video y que se te haya hecho tan interesante como a nosotros. En los comentarios escribe cuál consideras tú que ha sido el sistema de seguridad más importante en la historia de la Fórmula 1. Y también puedes decirnos en los comentarios qué otros temas relacionados con la Fórmula 1 te gustaría ver aquí en Geek Sobre Ruedas. Como siempre detrás de cámaras está Juan Félix Medina, yo soy Germán Cabello y esperamos verte en una próxima emisión de Geek Sobre Ruedas.